El alcalde vecinal, Julio Cabrera, informó sobre el deterioro que se viene presentando en la bomba de agua que brinda el servicio de agua en la organización 8 de septiembre y que ha generado que muchas familias se encuentren sin agua por varios días, e informó que se viene realizando trabajos por parte de la municipalidad para arreglar dicho problema. Estamos en este momento en la caseta de bombeo de donde abastecemos de agua al reservorio y del cual se utilizan los vecinos para sus necesidades, el líquido de elementos, el agua que es importante para la vida. Pero yo quisiera referirme, ¿por qué estamos aquí? Sí, porque en realidad ya digamos, la electrobomba ya falló, ya colapsó, ya no da para más. Por lo tanto, desde el día viernes en que la bomba se malogró, se dañó, ya la urbanización 28 de septiembre, la vecindad se quedó sin agua. ¿Cuántos días vamos? Ya con estos vamos ya tres días, desde el viernes por la tarde, sábado, todo el día, domingo todo el día, y lunes ya estamos en medio día, son tres días que ya estamos sin agua. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Pero reparaciones? Sí, o sea, miren, primeramente quisiera digamos referirme un poco a la historia, ¿no? Bueno, ¿quiénes digamos son los responsables de que hayamos llegado a esta situación? Según ya digamos los vecinos, los vecinos más antiguos, hace ya digamos más de ocho años que no se ha mantenimiento, digamos, a los equipos, tanto eléctricos como mecánicos, de la caseta de bombeo de la urbanización 8 de septiembre. ¿Pero quiénes son los responsables? Los responsables directos son los alcaldes distritales que han pasado, digamos, por la comuna local, que han permitido a los alcaldes vecinales y sus juntas directivas hacer malos usos del dinero que se recolectaba del alquiler del poliseo 8 de septiembre. Entonces, no les ha interesado, digamos, hacer el mantenimiento en su debido momento, y ahora estamos pagando las consecuencias. Ya la electrobomba dejó de funcionar y la urbanización se quedó sin agua. ¿Qué alternativa de solución le han brindado? Entonces, como fuimos a la municipalidad distrital de Casagrande a comenzar con el alcalde John Vargas, y luego, digamos, creo que debiera también culparlo a este gobierno que recién tiene años y medio, que probablemente también, digamos, por los malos manejos que han hecho las juntas vecinales, nos quitó el poliseo. Por eso yo le dije al alcalde, señor alcalde, al no tener el poliseo, no tener ingresos, vengo a usted a pedirle el apoyo económico. Pero si yo manejara el poliseo, no tuviera por qué venirles a molestar, porque hubiésemos hecho una buena administración a este poliseo para poder hacer el mantenimiento. ¿Hay un preso prudencial que se ha dado para la vía? Sí, el alcalde, digamos, a través del gerente municipal tomaron cartas del asunto, y el mismo viernes mandaron técnicos a revisar, digamos, el tablero y la electrobomba. Al ver, digamos, que no podía haber un arreglo, nuevamente el día viernes de la tarde trajeron un ingeniero electromecánico, y él sí detectó, digamos, las fallas, de tal manera que el mismo viernes hizo los primeros trabajos y el día sábado a las 7 de la mañana empezó el desmontaje. Al mediodía, entre 12 y 1 de la tarde, ha llevado, digamos, ya la electrobomba y el motor a revisar para ver las fallas. Esperemos que las fallas puedan, digamos, tener una solución inmediata y no sea, digamos, complicado el arreglo, porque según el ingeniero dijo que probablemente hasta el jueves todo podría estar solucionado. ¿En la carta con qué se abastecen? Hemos tratado de coordinar, digamos, para que nos traigan el cisterna, pero también allá ha habido un poco de falla. O sea, no pueden traer una cisterna de las 11 de la mañana sin coordinar con nosotros. Ha venido una cisterna y la gente no ha estado, digamos, enterada. Entonces yo acabo de llamar a Lucho Goicochea para poder el día de mañana tener el tanque cisterna, pero ya convocando a los vecinos para que estén a la espera y puedan recibir el agua para poder, digamos, satisfacer sus primeras necesidades, ¿no? Paso de nuestro reservorio, ¿no? Porque si llega a colapsar esa llave tampoco no vamos a poder, digamos, distribuir el agua hacia las casas de los vecinos, ¿no? Habiendo el tema, ¿cuánto sería el costo del arreglo? No, eso en realidad, ese costo lo va a asumir la municipalidad. Pero probablemente, recuerdo que hicieron un mantenimiento de la bomba que costó más o menos entre 900 y 100.000 soles. Que aquellos años, digamos, que estoy hablando quizás de 10 años atrás, los vecinos, digamos, que tenían la juta vecinal, creo que fueron los únicos honrados, que hicieron un buen manejo, que lograron pagar, digamos, con el aporte de los vecinos, lograron pagar, digamos, el mantenimiento a un tercero. Esperamos que la Municipalidad de Casagrande pueda solucionar esta problemática que viene viviendo la organización 8 de septiembre y poder restablecer el servicio de agua en beneficio de la población.